¡Suscríbete al canal! En este video, Montiel y Juanito afirman que no quieren frijoles, sino una carne tan pequeña y que la ropa que les regalen sean de marca, según reporten distintos portales de noticias. Wherever Tomorrow señala que los migrantes entraron violentamente a México, y que ello solo fomentaría que más caravanas lleguen a México. La lógica de los que apoyan el rollo de la caravana es que a México puede entrar quien sea, sin papeles, violentamente y ver en qué parte del país se asientan a su suerte, y a ver a qué se dedican. Cuando venga la 2 da y 3 será caravana que? La 4 ta, la 5 ta. Explíquenme, dice Wherever Tomorrow. En otro tweet, el comediante pide organizar una caravana de mexicanos hacia Canadá. Seguro Estados Unidos los dejaría pasar sin problemas. Vamos a hacer una caravana hacia Canadá de mexicanos que queremos oportunidad en ese país. Seguro Estados Unidos. Nos va a dejar pasar sin pedos. Varios usuarios de Twitter han criticado al youtuber, e incluso lo han comparado con el presidente norteamericano Donald Trump, en esta nota.